¡Gloria a Dios! 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 Para dar, para ofrendar hay que ser humilde si usted no es humilde, usted nunca va a ofrendar para el Señor usted va a ser como Caín Caín era altivo Caín no quería darle nada nada, nada al Creador, mientras que su hermanito menor, Abel, él daba lo mejor que tenía su mejor oveja, la más gorda la más hermosa él la ofreció como ofrenda para Dios mientras que Caín, mezquino maluco, Caín trajo lo peor que tenía del campo si eran yucas, yucas torcidas yucas flaquitas a lo mejor hasta cocosa por dentro a Uyama la más chiquita y que pasó con Caín cual fue la diferencia entre Abel y Caín que la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios y la de Abel si la aceptó el Señor porque la de Abel fue mucho mejor y fue de todo corazón así es que esta enseñanza nos enseña a nosotros que debemos dar lo mejor para Dios amén mire yo le voy a regalar un versículo que me lo dio el Señor esta madrugada parece que lo hubiera escrito mi Padre para nosotros hoy los que estamos en el cielito y los que están en el cielote agarre un lápiz por favor como hacía Cantinfla Cantinfla agarraba los lápices mojaba el lápiz con saliva agarre el lápiz no váyase como Cantinfla agarre el lápiz escriba Proverbios capítulo 22 versículo 4 Proverbios 22 4 yo digo que para darle a Dios hay que ser humilde amén mira como dice el versículo 4 como dice el versículo 4 mi Henry riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová vamos a leerlo otra vez ahora ustedes lo repiten con nosotros cielito diga conmigo riquezas honra y vida son son la remuneración son la remuneración de la humildad otra vez riquezas honra y vida son la remuneración son la remuneración de la humildad de la humildad y del temor y del temor de Jehová o sea que si la persona es humilde y da de corazón con alegría para Dios esa persona va a recibir riquezas honra y vida y y que más y vida y vida o sea larga vida usted va a ser como un cachicamo como un morrocoi yo siempre bendigo al doctor Harun que nos da esas grandes esos grandes consejos de salud yo después que él termina de hablar yo digo hermano vamos a apuntar a mi doctor vamos a bendecirlo y apuntamos a mi doctor señor que tú me le des larga vida como un morrocoi usted se muere y el morrocoi sigue igualito el morrocoi nace con arruga y muere con arruga pero muere de viejo un morrocoi puede durar hasta 400 años una tortuga hay tortugones grandísimos amados hermanos más grande que este escritorio debajo del mar y esas tortugas tienen 500 años tortugones viejísimos eso es lo que ofrece Dios para los humildes para la gente que da para Dios aquí dice riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová una persona que no teme a Dios se burla el hermano puerta dio el autobusito ahora va a andar a pie va a andar a pie no señor no va a andar a pie porque Dios no es injusto la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar eso también segará eso también segará yo sembré un autobusito chiquito viejito de 32 años que lo quería mucho mucho después de mi Olfa y mis hijos lo que yo más quería era mi autobusito el señor me lo pidió yo se lo entregué pero ahora el señor me ha dado un autobusito aleluya grandísimo nuevecito cero kilómetros que toda la gloria sea para el señor y que Dios bendiga al gobernador que hizo ese esfuerzo tan grande para contribuir con la obra del señor ese autobus no es para hacer circunvalación eso no es para hacer circunvalación ahí vamos a ponerlo de circunvalación para cobrar a un bolívar el pasaje no, no, no que es eso eso no es para circunvalación es que cuando salimos a esos grandes viajes pasamos trabajo si andamos en un aparato que no camine pasamos vergüenza porque vienen gentes de otras organizaciones grandes pastores oyen de esa gran gira venezolana vienen de otras naciones para estar presentes ellos no vienen a predicar ellos vienen a ver la bendición de Dios como se mueve el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros en esas grandes concentraciones paralíticos que se levantan de sus sillas de ruedas ciegos ven sordos oyen mudos hablan cánceres desaparecen gente que estaban moribundos matrimonios a punto de desintegrarse salen de ahí llorando abrazados de luna de miel esas grandes bendiciones la gente quiere verla la gente no está viendo eso en las naciones en las naciones se ven iglesias grandes donde cantan con las manos para arriba pero donde está el poder de Dios donde están los milagros los milagros están aquí con nosotros porque hemos buscado a Dios de corazón y el Señor dice en su palabra me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón no somos mejores que nadie pero la palabra de Dios si se está cumpliendo el que siembra abundantemente abundantemente también se garaje gloria a Dios vamos entonces ahora con la primera enseñanza o la enseñanza correspondiente al día de hoy recuerde que estamos estudiando el libro de Génesis el libro de Génesis creación primer libro de la Biblia cuando usted comienza la Biblia comienza con Génesis estamos exactamente en el capítulo 20 y vamos a leer desde el versículo 16 recuerda a los nuevos creyentes porque hay muchos nuevos creyentes que se entregan a través de estos matutinos los números grandes es capítulo los números pequeños son versículos usted busca el número grande 20 y luego va leyendo buscando hasta el versículo 16 en adelante donde toca la enseñanza de esta mañana donde todo es alegría y gozo vamos a pedirle a nuestro hermano Levi que nos ayude con la lectura de la palabra amén que Dios le bendiga vamos a leer con la bendición del Padre la del Hijo y la del Espíritu Santo amén y a Sara dijo que aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todo así fue vindicada entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimele y a su mujer y a su sierva y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimele a causa de Sara mujer de Abraham capítulo 21 versículo 1 al 21 visitó Jehová a Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su veje en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio a luz Sara y Sara y circuncidó a Abraham a su hijo y Sara de ocho días como Dios le había mandado y era Abraham de cien años cuando nació y Sara su hijo entonces dijo Sara Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo y añadió quien dijera a Abraham que Sara habría de de mamar a hijos pues le he dado un hijo en su vejez y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que este fue destetado Isaac y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia el cual esta le había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac por tanto dijo Abraham echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo entonces dijo Dios a Abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre sus hombros y le entregó el muchacho y lo despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beherseba y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró y oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo que tienes Agar no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate alza al muchacho sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación entonces Dios le abrió los ojos y dio una fuente de agua y fue lleno del odre de agua y dio de beber al muchacho y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto le invito que oremos por esta palabra bendita padre te doy gracias señor porque esta palabra que hemos leído será de bendición utiliza a tu siervo como tú lo sabes hacer y a lo que le acompañamos nosotros acá no traemos nada preparado solo tú vas a poner en nuestra mente y en la mente de él para sanar al que está enfermo para dar libertad al que está cautivo en el nombre de Jesús y prosperar al necesitado amén y amén toda la gloria sea para el señor estamos estudiando amados hermanos acerca de una travesura del padre de la fe una travesura de nuestro padre Abraham como seres humanos erramos como seres humanos fallamos así es mi padre como seres humanos pecamos si alguno dice que no ha pecado está haciendo a Dios mentiroso la Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y están destituidos de la gloria de Dios la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro el regalo de Dios es vida eterna no podemos engañar a nuestras ovejas aparentando amados hermanos que somos ángeles sin alas no somos seres humanos sujetos a fallar pero gracias a Dios tenemos un Cristo misericordioso un Dios compasivo que ha dicho en su palabra el que esconde sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia de Jehová la misericordia del Señor nuestro padre Abraham había mentido él le dijo al rey Abimelech le dijo esta es mi hermana y como era hermosa el rey la mandó a buscar seguramente la bañaron le hicieron los afeites reglamentarias la embalsamaron la tenía hermano preparada como una gallina para meterla en el horno a mis amados hermanos pero Dios cerró la matriz de todas las mujeres en ese territorio ya no nacieron más niños cuánto tiempo tuvo el rey a Sara metida allá en el palacio no lo sabemos pero si sabemos que fue un tiempo largo todavía no se había acostado con ella pero la estaban preparando la estaban preparando porque los reyes mandaban a preparar a las mujeres las afeitaban les echaban perfume las peinaban les hacían les deshacían las ensayaban para que cuando vinieran al palacio del rey no fueran una hedionda ni tampoco una incapaces las enseñaban bien enseñadita hermano querido y cuando doña Sara estaba en la escuela en la escuela del palacio Dios le habló a Abimelech seguramente habían terminado ya los embalsamamientos los perfumes los tratamientos del cabello le enriscaban los cabellos la ponían hermosísima hasta ropas especiales le daban para presentarse delante del rey y cuando ya estaba lista como una gallina para meterla al horno Dios le habló a Abimelech y le dijo cuidado con tocar esa mujer porque tiene marido Abraham es su marido y entonces el rey mandó a buscar a nuestro padre Abraham y dice porque me engañaste tú me dijiste que es esto hermana mira por poco yo peco con tu mujer como fue que me engañaste porque nos hiciste eso Dios ha cerrado la matriz de todas las mujeres dentro de mi pueblo porque nos hiciste esa gran maldad Abraham y Abraham dijo yo tuve miedo confesó confesó o no confesó confesó yo tuve miedo porque mi mujer es muy bonita y yo pensé que si yo decía que es mi esposa ustedes me iban a matar para quitarme mi mujer porque la verdad es que ella es muy hermosa hermano aquel rey después de recriminar esa mentira esa mentira de Abraham reivindicó a Sara le dio un presente le dio dinero a Abraham por haberla tenido presa allá en el palacio por haberla tenido cautiva todo ese tiempo dice el versículo 26 día conmigo a Sara dijo a Sara dijo como le dijo a Bimelec a Sara quieres leerlo hermano Henry como le dijo en el 16 a Sara le dijo he aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano mira que él te es como un velo para los ojos de todo lo que están contigo y para con todos así fue vindicada si señor oiga bien hermano le pagó por haberla tenido cautiva allá una 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 vindicación le estaba reconociendo que que realmente aunque en ignorancia él había fallado teniendo a una mujer ajena entonces Abraham oró a Dios y que pasó cuando Abraham oró a Dios en el versículo 17 sanó entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Bimelec y a su mujer y a su sierva y tuvieron hijos oiga oró Abraham señor perdona Bimelec perdona este pueblo yo soy culpable ellos no sabían que Sara es mi mujer perdónalo señor yo fui el que pequé yo fui el que mentí perdónalo padre porque el culpable soy yo así como cuando Jonás confesó su pecado y el dijo échenme al mar el culpable de esta tormenta no son ustedes el culpable soy yo yo soy el culpable échenme al mar y lo echaron al mar y el mar se quedó se quedó tranquilita tranquilita la mar dice la escritura él oró para que Dios le abriera la matriz y quitara el castigo que había puesto sobre la mujer de Abimelec y sobre todas las mujeres dice porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec porque había cerrado toda matriz a causa en la casa de Abimelec a causa de Sara mujer de Abraham a causa de Sara mujer de Abraham yo no voy a juzgar a nadie porque no soy juez y no estoy aquí para juzgar si a alguien tengo que juzgar es al diablo que el señor lo reprenda y a mí cada vez que fallo delante del señor si a alguien tengo que juzgar es a mí a mí a mí no a los demás la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados no juzguéis según las apariencias mas juzgad con justo juicio dice el señor amén amados hermanos versículo 1 del capítulo 21 dice visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho Dios le dijo para el año que viene tendrás un hijo se puso a reír una vieja como yo vieja pero bonita vas a tener un hijo yo que te digo yo que te digo no te rías Sara porque el asunto es en serio Sara concibió y tuvo el hijo en el tiempo que Jehová lo había profetizado y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz Sara le puso por nombre como le puso por nombre Isaac que significa risa risa como ella se rió ahora todos los días cuando vayas a llamar a tu hijo te vas a acordar que tú te burlaste que tú te reíste de la promesa de Dios cuando yo dije que vas a tener un hijo te reíste ahora que tienes en la mano risa 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 y risa y cuando Sara llamaba a su hijo risa ven acá risa quédate quieto risa no hagas eso risa y risa para arriba y risa para abajo y risa de día y risa de noche ay yo creo que ese pecado no se le olvidó nunca a nuestra madre a nuestra madre Sara y el último versículo que me toca es el cuatro diga conmigo y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado repita lo que estoy diciendo vamos a ver y circuncidó Abraham a su hijo Isaac y circuncidó Abraham a su hijo Isaac que hizo Abraham con su hijo lo circuncidó lo circuncidó oigan lo que les voy a explicar oigan bien lo que les voy a explicar no me cojan por otro lado ni me vayan a jugar los fariseos las mujeres judías no sufren de cáncer en la matriz por causa de la circuncisión de sus maridos el hombre que se circuncida está protegiendo a su mujer no digo esto como religión estoy dando esto como un consejo que bueno fuera que los jóvenes antes de casarse oiga no estoy dando una orden es un consejo que bueno fuera que antes de casarse si usted ama a esa joven que bueno fuera que usted se circuncidara porque al circuncidarse su mujer no va a tener cáncer en la matriz una de las causas de mayor índice de mortalidad en las mujeres es el cáncer en la matriz y el cáncer en los senos en los países adelantados se circuncida a todo varón en África allá en Guinea ecuatorial donde están los negritos africanos todo niño varón que nace es circuncidado al octavo día y porque al octavo día en ese entonces no se sabía una orden del señor ah pero como el señor lo sabe todo el octavo día es el día amados hermanos de mayor concentración de plaquetas dentro de la sangre y usted circuncida al muchacho y casi que no bota sangre porque inmediatamente acuden las plaquetas que son como láminas de zinc taponean la herida y casi que no bota sangre gloria a dios hermanos amados no habían laboratorios para examinar porque mandó dios el día ocho y porque no lo mandó el primer día o el día número cien ah porque el día ocho dios sabe lo que sucede en la evolución de la sangre mayor concentración de plaquetas quizá usted me diga hermano fuerte pero yo tengo cuarenta años será que le sumbo eso no es malo eso es bueno es una bendición para tu mujer y suceden muchas cosas después que el hombre se circuncida mis amados hermanos Abraham no había tenido hijo con Sara hasta que se circuncido cuando se circuncidó la doña a lo mejor le llamó la atención porque había algo que ella no había visto nunca y el señor la bendijo con ese tremendo muchachón como se llamaba el muchachón risa isaac risa isaac diga conmigo y circuncidó Abraham a su hijo isaac y circuncidó a Abraham a su hijo isaac de ocho días de ocho días como dios le había mandado como dios le había mandado quizá usted no tiene el privilegio de estar en un país donde hay esa ese adelanto científico quizá usted nació en nuestros países latinoamericanos y en algunos países latinoamericanos se usa allá en el salvador se circuncida a todo niño varón que nace en el salvador oígalo bien países muy pequeños como el salvador allá circuncidan en estados unidos también allá en inglaterra también muchas naciones europeas acostumbran amados hermanos la circuncisión no como pacto con dios no medida sanitaria medida de salud si quiere más información acerca de eso métase en el internet consulte con su médico es una recomendación de corazón como un abuelo para ustedes que están comenzando la vida a mí me ha sido de gran bendición a la edad de 17 años usted no me lo está preguntando ni tengo por qué decírselo pero siento que es un testimonio a la edad de 17 años el señor el señor me mandó a hacer eso lo hice a mucha honra ni sabía yo la bendición tan grande que me esperaba oiga después de hacerlo 17 muchachos yo creo que las mujeres avispadas deberían pellizcar a los maridos por aquí por las costillas y decirle Henry coge el consejo Henry coge el consejo llegó un hermano y oyó esto y le dijo al muchachito pero el muchachito era pequeño gloria a Dios le dijo hijo vamos a tener que hacerlo y el muchachito se agarró no papá eso duele el día más difícil es el día número 3 pero ya el día número 4 es como si no hubiera pasado nada el día más difícil es el día número 3 ya después entonces poco a poco y ya en 30 días está usted completamente sano como si nunca se hubiera cortado un dedo completamente normal que Dios les bendiga amén bueno doctor Puerta yo a usted le he agarrado mucho consejo yo le agarré el consejo del aceite de coco ahorita me echo el aceite de coco estoy pensando en la circuncisión el versículo que a mí me corresponde es el 5 al 7 y esto tiene que ver mucho con fe esto tiene que ver mucho con fe y es necesario que nosotros los creyentes entendamos que uno de los beneficios del creyente hoy en día es tener fe y como muestra un botón aquí lo tenemos hoy tenemos ese gran acto al frente porque tenemos fe el que siembra con fe con regocijo va a regozar porque en medio de cualquier dificultad Dios tiene beneficios pero muy pero muy grande dice y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo pareciese ser que esta edad de 100 años para muchos pareciese que fuese imposible pero la escritura dice lo contrario para los que tienen fe para los que tenemos fe Lucas 1 37 dice porque nada hay imposible para Dios fíjese que esta diciendo nada quiere decir que si nosotros tenemos fe Dios nos va a bendecir y cuando se habla de fe se habla de creerle a Dios y aquí tenemos algunas circunstancias que están pasando en la vida de Abraham y en la vida de Sara nuestros padres de la fe porque en algunas áreas dudaron ya Dios a través del doctor Puerta nos dio a entender que como hombres fallamos y es verdad la Biblia dice en Ecclesiate 720 que no hay un hombre justo sobre la tierra que haga el bien y que nunca pegue pero que esto nos sirva a nosotros de enseñanza para saber que nosotros no podemos pasar por allí porque si tenemos fe tenemos que creerle a Dios y tenemos una gran ventaja que estamos viendo ya lo que ha sucedido en otros para que no suceda en nosotros quiere decir que si a nosotros nos pasa algo por incrédulo lamentablemente la culpa no es de Dios sino de nosotros y sobre todo que hay una cosa que somos representantes de Dios en esta tierra y es nuestra actitud nuestro testimonio que va a producir en la fe que otros vengan a los pies de Jesucristo que es lo que queremos y aquí tenemos a un hombre de 100 años que según la ciencia médica hoy que según en el caso de su mujer que estaba a la par casi con la misma edad era imposible que tuvieran hijos pero no se lo había ofrecido un cualquiera a él no se lo había ofrecido un brujo no se lo había ofrecido ningún líder de alguna de alguna circunstancia religiosa a él se lo ofreció el mismo Dios y cuando Dios habla hay que creerle y en esta mañana Dios te está hablando que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse Dios te está hablando a ti de una salvación te está hablando del reino de los cielos y si usted cree usted morará con los elegidos en el reino de los cielos el versículo 6 dice entonces dijo Sara oiga vea entonces dijo Sara Dios me ha hecho reír fíjese que cuando ella empieza a analizar humanamente la circunstancia ella se ríe porque porque duda y la incredulidad y la duda trae consecuencia fíjese que el nombre que le colocan a Isaac es una representación de reír pero quien fue la que inspiró esta circunstancia para que no se le olvide a ella y a nosotros tampoco para que nosotros no caigamos en el mismo error ella cuando le dudó a Dios no ya yo estoy vieja ya yo no estoy menstruando ya yo no tengo ese sentir eso será para otra pero cuando Dios habla no importa la edad que usted tenga no importa en la circunstancia que usted esté si Dios dijo que lo va a hacer Dios lo va a hacer hay cantidades de personas llamando a nuestros celulares mandando mensajes a mí a cada rato me llegan mensajes de hermanas de mujeres de mujeres diciéndome hermano usted sabe que yo tuve un fracaso me uní a un esposo él me abandonó me quedaron dos hijos pero a mí me ligaron ahora me volví a casar y resulta que el esposo con que estoy quiere un hijo yo quiero que Dios me dé un hijo bueno no sé cuál sea su circunstancia si la ligaron si su matriz está estéril lo único que sé que si usted le cree a Dios Dios se lo va a dar hoy es un día donde Dios está entregando bendiciones hoy llegó el autobús aquí a Guanare hoy te va a llegar el autobús en un sentido simbólico el autobús de la finanza hoy te va a llegar el autobús del hijo que está en la droga para Cristo hoy te va a llegar la vida eterna hoy te van a llegar las bendiciones a Granel porque hoy Dios se ha complacido de salir por este canal 37 para bendecir al mundo entero y entre ese mundo entero estás tú si le crees a Dios y fíjese lo que dice la escritura sigue diciendo y cualquiera que lo hiere se reirá conmigo quiere decir que una persona incrédula puede transmitir que la incredulidad también cuando alguien duda le transmite al otro la duda entonces usted tiene que tener cuidado dice número 1428 conforme habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros si usted está hablando negativo si usted dice que usted no sirve si usted dice que está enfermo si usted dice que no va a tener hijo si usted dice que no va a tener una casa si usted dice que no va a tener un carro si usted dice que la iglesia se le va a caer si usted dice todo eso negativamente negativamente va a pasar la biblia no puede negar Lucas 1237 dice que por tus palabras seréis justificados y por tus palabras seréis condenados y usted tiene que tomar esto en cuenta y es la palabra del señor y aquí tenemos a una mujer entonces que se ríe y produce que otros se rían no sea usted el que se ríe cuando Dios le dice que le va a dar su esposo por la página fíjese por los solos y solas aquí es una misión que le estoy haciendo si usted es una ancianita que quizás necesita un compañero no se ría métase en la página y usted verá que Dios se lo va a dar y lo va a bendecir porque aquí ya tenemos ancianos que se han casado fueron a Israel de regalo y de regreso le regalaron un carro hoy Dios te puede dar a ti tu esposo hoy te puede dar Dios a ti tu esposa porque hoy es el día para los que creen es para los que creen para los incrédulos no hay nada hay hoy para los que creen si tu crees hoy tiene la bendición diga conmigo mía es la bendición mía es la bendición versículo siguiente que es el 7 para concluir y añadió quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos pues le he dado un hijo en su vejez yo no quiero antagonizar ni denigrar de Sara que representa una madre de la fe en el tiempo cuando Dios empieza a trabajar en el pueblo por donde va a mandar esta descendencia de salvación hasta este tiempo conmigo 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 conmigo